tenemos que hacer el fire incluso osea me voy a hacer el regrowth de primero gladi, binding winger que locura donde va este pavo bueno, que le den ahora viene un poco tarde, espérate vamos a ganar un poco de tiempo, espacio bueno, yo que se, ni tan mal no, ha salido dentro de la cabina porque con la liada que ha hecho pintaba fatal, sabes, pero bueno si esta ha llegado super rápido, ah que es una move ay, marchi por favor ya, la verdad es que un poco random pero bueno, muy gankeable muy gankeable no tiene bits no me liches esto no es que me estoy alejando de ti pero no es que me estoy alejando de ti colgado bitch, amusen el bluestone quita un cojón un guarchi tío pero un cojón, eh un cojón que diga 60 pone tío, muchísimo un cojón brother me ha quitado el puto toten tío eh, pudo ir a gankearlo directo si bueno, creo que lo han coleado no se, tengo un link te lo tiro para ti no te lo tiro porque ha ganado un básico bueno voy block no, mierda pero igual bueno, muerto igual es he perdido un minion tío se quiten la ganada de jugar el amusen, hombre mmm, que asco tío no me gusta este starter, eh ¿qué ha pasado Miguel? con este personaje o sea, el boom bam, no sé noto que me falta maná viste tío, no me da ni un lag y pues me falta más maná y vida ¿vamos a invadir? no, no no a ver, ¿puedo? porque tengo que vaquear porque no tengo maná así que puedo hacer un invade si eso ¿cuánto le queda? o sea, a cada cole es malo ¿qué cojón le acabo de escuchar? marchi dice tengo que vaquear y no tengo maná así que puedo hacer un invade claro, porque tengo que vaquear y invado después del back wow, vale que han vaqueado pensaba que ibas a venir directamente tío, tío ¿qué cojones? no, no, no me acabo de escuchar hermano ¿qué pasa con este buff? mi careful raid dicen pero no creo que vayan hombre va a cagasar con Montero ya, pero no están rotando a su red o algo así seguramente ¿lo cargas? este no sé si tiene maná matamos si hace falta yo no tengo nada bueno, lo hemos pegado duro puedo invadir seguramente no tiene una mierda se te unbloque en mi cara tío esto es la polla no sé a quién se le ha ocurrido en Hyrule pero punto muy positivo ha venido un Poseidon también aquí pues se acabó el invade punto muy positivo para el lumbreras este han robado el buffo que lo he hecho yo cabrón en mi cara ah, vale, vale voy a por él no tengo nada cuidado que puedes ir al 5 nice Dios no vas a jugar nunca más a Muffen después de este game picha te lo digo he lichado un poco, ¿vale? sí, sí me viene muy bien pal back copiando al LOL ¿estos se hacen en LOL? pues punto positivo por copiar tío al LOL ¿qué quieres decir hermano? ¿qué cosa? lo del el buffo sí, sí lo del buffo está hecho así a ver ahora lo han cambiado creo lo iban a cambiar o sea que van van al contrario ¿sabes? un poco me habían dicho que lo iban a cambiar sí, que no me rayo un pelo a ver breastplate gladi breastplate gladi winged vendo esto spirit rope huge builds la verdad es por proximidad Andy creo lo del buffo ¿hasta qué punto te sigue el buffo Warchi? tiene una marca ahí en el suelo como que te sigue hasta eso a tirar esto tío quiero pasta para ganas al día que se lo pidió al día que se lo pidió al día que se lo pidió de su contra de la anterior cuenta de Twitch ya decía yo que me sonaba tío tu follow dije pero este no me seguía tío ¿quién? a un chaval pero no tienes correo tío para encontrar el guento y de la gente que se olvida de la cuenta señal tío ¿se invade o qué Warchi? pues no sé el esquivo estaba por esa zona creo ¿está aquí? sí me lo he violado ya veo ya tiene ola 1 sí está 1 de vida mira a ver si llegas ulti down cago la puta de Mufi me va a ultiar creo aquí estoy aquí no sé tiene beast tiene beast ya dios este no juega más a Mufi mira de Zila este tío no ¿qué? estaba de Zila por ahí casi lo mata el otro te falta decir un run o una bicha y cuida a Zila y digo ¿qué pasa tío? nuestro compi no es para verte he dicho mira de Zila vale vale bueno va bien este game de momento tiene pinta a ver yo que sé no ganamos de mucho tampoco pero en 6 minutos tampoco un zamal 2000 según le dieron a Tyr ninguno el Bufatir es el Umbana Julio mayor que 3 cago en la puta el regrowth ya se ha marcado una rotation ahí que no vea esto sin sentido un puto general bitch se me ha pringado hoy tengo como me ha dado la gana no juega más a Mufi en bitch ya te lo digo yo si estaba un man de SPL se despediría a un team con Vaporis no me cae bien si no se lo habría ah que asco tío vale ha sido hola de Jibo bien Dios Kraken hola de Jibo ulti de Horus ha tirado de todo aquí tío la verdad ha caído de todo tío ay dios se han calentado se han calentado invade invade estaban en medio izquierda si es la Mufi tío no tiene bitch llegando ven aquí a hacer esto y asparto tiramos torre tiramos un poquito más lo poco que me gusta me tiran a las torres tío ya pero bueno ahora tenemos free kills constantes a ver ya mató ya mató 3 o 4 veces pero muerto 5 veces a ver algo de free kill lo que sea hacerme trabajar más en Warchi este pavo tío estoy rotando para allá por si llega alguien ulti down he venido aquí a por la asistencia ¿sabes? a robar ibas cabrón en verdad sí pero ha sido asistencia al final me piro tengo 3k ¿quieres que rota la gola o algo? no sé no sé que están planteando por ahí la verdad pero hay mucha gente menos mal que no hay híbridos escucha escucha hermano así son en la polla creo que es la mejor que ha sacado en Might de momento de de cero ¿sabes? o sea no de cero de nueva season que no sé hablar sí las últimas nuevas season encima eran flojísimas o sea era nueva season y dices bueno pues lo mismo exactamente esto es totalmente distinto incluso con el nuevo mapa muchas veces parecían iguales ¿sabes? pero esto es un cambio tocho tocho tío está muy guapo oye oye uno juega más a Muffin ahora te lo digo yo pobre TenCity de Juan Muffin ese tío tendría que ser una alerta o algo de que los han instabaneado tío a ver vamos por encima el puto regrowth tío cuando haya a de esto del warchi tío voy a dar un besito a la frente por encima del regrowth el regrowth tío el regrowth convenciendo a la gente de cosas al ho ho Dios Miguel tú te crees que me puedes ahogar eso tío ay puto dos va y va y la Muffin ahí pusheando como loco tío puto crack aquí el Horus otra vez se nota otra vez está aquí el Lain yo te iba a decirla pero ¿pa' qué ultea? puta mierda colgado estoy muerto creo no debería aguantar estoy bien Dios lo he matado tiranme la de Zila no sé para qué ultea si lo he matado de un básico seguramente bueno a ver la de Zila está al 11 igual es que yo estoy muy por encima curioso aquí ha sido ulti de Jibo ulti del pose y ulti de Horus y shell de Horus y ya está creo tampoco más ya está bastantes cosas son y la que se haga solo ese buffo oh se han cargado el pavo este bueno a la suerte yo soy hosti matado a este pavo o que su equipo se empade con él ya pero el tío sigue 0-8 y va farmeando sus líneas y sus cosas va un montón por detrás pero bueno va farmeando sus líneas alguna que otra la mitad muere pero ya pero es el mental Warchi es el mental su equipo tiene que estar tirando F6 constante ragueándole ¿sabes? ragueándole probablemente eso es lo importante eso es lo importante Warchi solo pierden de 2k es lo malo tenemos que agruparnos ya a hacer algún objetivo importante porque son minutos 13 yo pillo el binding ahora vamos muy por encima y aunque sea un piro o algo así que está en tu zona ¿sabes? lo que sea me da igual victoria psicológica totalmente ya te he dicho que se no iba a jugar más a Muzin hasta luego tío pero que es este puto delete colgado me han reventado me han reventado un segundo tío puedo rotar si van al piro me ha quitado tanto tío no tiro ni Kraken ¿no? joder que asco bueno tal la jungla tío he visto un tweet de la Daltin quejándose que las arpillas salían cada 4 años bisiestos y creo que tiene razón las backs sí pero bueno hay muchas cosas para hacer y la jungla es muy grande ¿sabes? tengo que empezar a rotar literal el bow tengo que empezar a rotar para matar al resto sobre todo porque el pose te va a tocar los cojones porque es un puto pose ¿sabes? pero más que nada para que reaguen más para que reaguen más cuando los mate a ellos es cuando empiezan a reagar más si ellos van bien en la partida cuando rotas revientas tío la Athena puede dejar de joderme la whiff tío vale tengo blink voy a enchufar al pose si no ven mira se acaban de hacer acaban de guardear aquí ahora mismo blink town Athena maybe dash town cuidado el worship estoy a round todavía me ve el pose bis a tirar a Kraken encima no a X voy a tirar aquí la ulti y ya está ¿matas tú? sí estoy muerto he visto un puto evo tío y me he rayado hermano le he tirado el 1 pero lo he fallado pensaba que me hubiera el pose de una no ha aguantado mucho la verdad porque se ha comprado una cloac ¿sabes? literalmente va con una puta cloac o sea es free este hola esta build la he visto yo creo bueno es una build con una cloac que está bueno a ver va a ser tanque ya está yo que sé poco random pero no tiene ola al gibo o sea acabará muriendo supongo lo malo es que camusen está pujando la torre por el otro lado ya tío es que esa gente son unos monos ¿sabes? su red anul salto anul ulti tío la tena se puede dejar de hacer una paja tío hasta la bise rápido he tenido que blinkear y todo porque pensaba que lo mataba tío cabrón joder aegis joder como me lamen los huevos tío como si fuera una cereza tío es increíble no tiene relis el anul el pose tampoco ni kraken estoy muerto otra bola está muerto el tío no tiene no tiene beats y hola ¿por qué no lo atacan? hostia la muerte no es bueno la kill para Artemis esa es buena la verdad yo si soy especial vamos petro no tiene pinta bueno poco dudo se cure pero puto amusen haciendo el split todo el rato tío ¿sabes? 0-11-0 lo que digo tenemos que hacer objetivos y cosas porque si no hay que matar a este tío y hacer un objetivo matar a este tío y hacer un objetivo así todo el rato ¿sabes? para que cuando esté muerto al menos no pueda pushear ahora tenemos que hacer piro vamos piro esto que es lo que hace ahora más nos han guardeado la cara creo que ha sido de pose si es el pose el de zoneo alza hacerlo ¿qué es lo que da el piro ahora? una bomba ah lo de la bomba Julio tiene la misma botella de agua que usa mi familia y mis tíos para comer tremenda data cabrón es un guiñón quizás soy de tu familia no sé qué mal esta partida jibu me va a tocar mucho los cojones te cae demasiado si me compro no tengo como vos pregúntale a Chobi tío a ver qué te dice a ver si juega cómo llega o no el fire o qué marquitos daría bien el fire quizás pues dile a la gente que se movilice a mí me da par ahí voy a baque ahí voy a sacar a baquear estoy llegando B6 si no si B6 donde está para ti tiene crack o sea crack ha tirado la ola ha tirado la ola defensiva mira Nuru ahí me la ha cortado el pose cuidado no me quita yo me quiero pirar estoy muy low la TN ha dashado in por alguna razón hemos ido a torre medio creo que le van a entrar a ese la gente están ponadísima B6 nos están tirando un fénix joder va que va que aire removits vamos a tirar el fénix el mongolo ese voy a partir algo creo de Warch multidorus viene la Atena quedo aquí yo que lleva el no me salta 27 veces el puto salto link de Jibo Warch voy a perder este game pregunto hay posibilidades hay posibilidades el pose va con una capa cabrón ya te lo he dicho y se hacen gladitos también a la Mucen tío si lo encuentro lo voy a denunciar y lo voy a yo que se tío hay que meterlo en la cárcel a ese hombre eso debería ser denunciable tío es que casualmente la Mucen me está tirando habilidades por todos lados me siento como Warch tío me están goceando los marquitos me están goceando no sé no sé Tenshi que hace pero es especialito no tengo dudas bueno por lo menos ha tirado el fénix malardo ahora lo que hay que hacer es la puta gol esta o se la han hecho ya ellos no creo que no yo quiero subir al 20 ya necesito subir al puto 20 conseguir el starter conseguir un poco más de presión y cosas ¿dónde vas? hay que matar a Nur ese hola 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 y hola gente tío porque cuando está uno de vida automáticamente o sea no sé qué les da en la cabeza un chip o algo yo no sé si en mental si tienen un chip que automáticamente empiezan a darle a la S ¿dónde? en la Mucen tío está haciendo el puto tendríamos que hacer el agol ya es que he visto ahí un poción travieso voy tranquilo si no le estoy insultando ni nada no le he dicho nada cabrón simplemente le he dicho que es un NPC que tiene un chip automáticamente va a la S ¿qué hago tío? ¿compro resistencia o no? vale la pompa ya está ¿qué es lo que hay con la gol? ¿qué es lo que hay con la gol? ¿qué? ¿qué es lo que hay con la gol? pues no sé ir con cuidado con el fire también estoy muerto creo quizá aguanto no, estoy muerto muchas cosas me han tirado Kraken hola y yo que sé algo más han tirado creo bits de Poseidón diría vamos a perder tío es increíble tío te tiramos muy mala tío no sé tendré que pillarme Brawler creo aunque no creo que importe mucho el anti-healing aquí porque a ver si importa porque se cura mucho pero bueno a ver Artemis pega durísimo si pega pega durísimo pasa que bueno hay que defender hay que defender derecha sí, sí y el otro está pushando izquierda ahora tío un puto Amusen retrasado voy a defender la derecha no puedes ir tú a matar al bot ese y yo me quedo vigilando que no se hagan el fire conmigo a Rao no se van a hacer el fire nunca porque se cagan encima ya, ya sí, podemos atresar si quieres el poción no me quita una mierda la nur tampoco porque tengo unas bulls más peruanas que yo que sé el kiwi pega muy duro tío tienes que meterle combos al kiwi es que no lo puedo pillar tío porque con el 2 y el speed que por cierto está aquí a rounding no sé si tiene bits mirad dónde está estoy llegando hay un pose aquí le voy a guarche le voy a guarche le voy a guarche le voy a guarche he muerto a ver si aguanta qué rico de puto milagro salvo ahí tenemos que hacer el fire incluso vamos a hacer el fire hay que hacer fire hay que hacer fire para que no se lo hagan ellos tienen el kraken por eso supongo no, no, no no tienen nada estás con los dos tú ahí así que esto es free chill down por alguna razón que no entiendo está yendo el pose ahora nevermind el pose no sabe tío ni lo que es Mike tenemos derecha ¿no? sí ¿quién tiene blink? la Artemis tío contra un Evo ok Evo, Evo guarche no llego no llego, no llego dios y salvo en milagro y salvo es un milagro miradlo, miradlo, miradlo estoy muy low yo estoy muy low he pirado free fenix vale, buena todo sin ult hay que irse, hay que irse ¿te puedes ir? con el regruz ahí legendario no tiene pinta ¡ojo! huge Atena thanks thanks hacer piro para que no se la hagan ellos yo tengo una bomba ¿podré coger otra? ¿cómo bombas tú? este pavo me está gosteando guarche me está gosteando que flipa hermano o tienen warche en todo el mapa o el pavo está mirando en el streaming seguramente está mirando que me está tirando habilidades por todas las paredes picha en sitios random tío no sé tío no tienes vergüenza tío no tienes vergüenza o sea vas jugando como un puto mono toda la partida gosteando o sea no sé tío hay que meterte en la cárcel hermano eso lo hay que hacer contigo si ulti de horus aquí nice por nada ya está si ulti de no 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 hay que matarlo a ese ¿dónde está? estoy chaseando aquí 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 ¿matas? no me jodas tío no sé putos muros de mierda este juego tío o sea he asomado un montón para pegarle el golpe pero bueno el juego va como va con los muros no hay un salto ¿eh? ¿an urbits? ¿an bits? ¿no tiene salto aún? a full julio arturo atacs pit jajaja te extrañábamos loco yo euforia muchas gracias a mano por ese prime tío buenos saluditos es una buena partida para subir bueno igual no es que me estoy siendo muy tóxico me da un no 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 te van a banear muteame muteame el audio show con leoni muchas gracias por el prime tío 100 medios sale bo round llegando evo bitch ah no metió dos bombas al fénix y ha durado ¿sabes? julio eres el amo te extrañábamos y arriba el barcelona o sea la cosa es que el puto pavo este el pose es más tanque que su puta madre tío ¿sabes? crack and down sale la nube pero porque han quitado tanto las bombas gente ha sido por el fire primero sí, sí bueno que más no puedo hacer ahí nooo pírate, pírate estamos demasiado los hay que irse y el fire ha salido ya que ahora el fire sale en 4 no en 5 muchas gracias hermano por el prime por el prime en 1.018 msc el fire sale en 4 no en 5 eso se nota mucho las bombas tío he quitado 150 con cada bomba no sé cuánto me he curado pero no o sea no sé por qué me he curado tanto como 152 con cada hit ¿no? que por el fire y por la poti ¿no? supongo yo no sé qué era pero cuidado cuidado estos muros van muy mal tío están muy mal los muros de este me pueden entrar por aquí al lado la verdad por detrás o lo que sea y no me puedo empanar de todo están vaqueando parece tío los muros de este modo no sé tío no entiendo los muros con qué están con el cielo tío es increíble ese curo de la estila cabrón aquí el pose ulti anur kraken vale le ha saltado encima lo he visto lo he visto y perfecto él no ¿qué hace esta puta gente tío? espero que el artemis mata a ese pavo el artemis no pega mal el artemis pega como un tanque puede ser alguna web más seguramente ¿está el almucena ahí o no? no lo sé yo estoy tan alférico estoy limpiando web aquí para que no pueda almucena hacer split pues tengo un frío de locos está aquí almucena no sé dónde está levo este está muerto te va levo creo Warchi sí está aquí qué putada ¿tiráis el fénix? sí ha gastado la ola pero no ha podido blinquear por las putas moscas de la musen tío no si podemos finisear creo que sí no sé está aljivo sin ola no sé no hay no hay no hay nada no hay no hay nada Nice, menos mal, tío Dios, que frío me han entrado de repente, tío Joder, hemos ganado esto Y que ha costado con un tío troleando, literalmente, tío Hostia, lo que cuesta algunas partidas Estas partidas son muy raras, eh, Warchi Ya, ya Qué puto caos, tío De partida, hermano, lo odio, eh Lo odio con toda mi alma Algún demente ha inventado la build de Poseidón esa rara No sé de dónde, ¿vale? Pero alguien ha inventado esa build rara De... De un Poseidón tanque Mira esa build, tú O sea, mira esa build Literalmente Dios, qué asco, cabrón ¿Pero esto qué es? Y sin sentido, simplemente Pero claro, aporta bastante daño realmente Y defensa absurda Porque el poeta... Está pido el daño que ha hecho nuestro asilo A ver... A ver... 15 cas... ¡Túr! 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 ¡Túr!